¿Cuánta información queremos de Pokémon Escarlada y Púrbura? Como ya os he traído al canal, el otro día hubo una filtración de información masiva, tranquilidad que para los que no queráis ver nada no os voy a poner nada, quienes queráis echarle un ojo a las filtraciones las tenéis en los shorts y aquí solo voy a poner imágenes de los trailers. Y esto ha generado una gran polémica sobre la cantidad de información que tenemos y es lo que me ha hecho preguntarme ¿cuánta información queremos de los juegos antes de que salgan? La primera pregunta es ¿el otro día filtraron muchas cosas? A mí lo que me parece es que no era el momento. A estas alturas deberían haber sacado algún trailer más enseñando por ejemplo el ave regional de forma que ya la podamos dar nombre, deberíamos saber el nombre de la región de una vez, a lo mejor saber algo de la nueva mecánica… En definitiva deberían darnos ya la información justa para saber cómo referirnos a las cosas, porque si no estamos aquí los creadores de contenido sin saber cómo referirnos a las formas regionales concretas de esta generación, y las cosas que filtraron el otro día me pegan más pues para un Pokémon Presents de septiembre. Luego, sobre la historia, yo creo que deberían decirnos cuál es el equipo malvado. Antes de que salga en el juego, pero no quiero cosas como en sol y luna, estilo te presentamos a los macarras estos que no valen para nada y luego te presento a la fundación Aether que en teoría es la buena pero a todos nos ha quedado claro desde el momento que le has presentado por donde tira la cosa. Si la historia es algo así, presentas al equipo Skull de turno y te guardas toda la historia, y ya que me llevé yo la sorpresa. De la historia que me cuenten, pero muy poco. Dios quiera que la historia se parezca aunque sea un poco a la quinta generación. Ahora vamos a hablar de qué y cuántos Pokémon queremos conocer, empezar diciendo que esto es un mundo abierto. Eso cambia mucho las cosas, porque tú antes ibas ruta por ruta intentando conseguir a todos los que andasen por ahí. Ahora esos no van a ser nuestros inicios. Por eso yo lo que quiero que me digan es todos los Pokémon que se pueden capturar nada más empezar. Os explico, a mi por ejemplo tirar por una zona de desierto, nevada o de montaña nada más empezar me da mucha pereza. Pero si me dices que nada más empezar puedo capturar un trappinch que le den a todos los Pokémon nuevos, voy al desierto, capturo mi trappinch y me doy media vuelta al camino de la pradiguita o del bosque y ese trappinch no lo vuelvo a soltar. Entonces ya solo por lo que va a condicionar mi aventura quiero saber eso. Quiero saber los Pokémon que se pueden capturar al principio. Y la verdad es que con eso, más el semilegendario, las formas regionales y algún que otro Pokémon rollo Mimikyu que si me cuenta su historia en un trailer me vaya a encantar, con eso me vale. Y por último y posiblemente lo que antes nos deberían decir son las cosas que van a cambiar técnicamente con respecto a los juegos principales. Porque después de ver leyendas de Arceus, la saga principal no la pueden dejar igual ni pueden quedarse con todo lo de Arceus. La captura, los shinies, las estadísticas, la Pokédex, todo eso nos tienen que ir contando cómo va, porque si nos hacemos una idea de una cosa y en el último momento nos dicen que no va a ser ni parecido, los juegos van a ser decepcionantes sí o sí. En conclusión, no quiero un trailer de 30 minutos y ya en todo lo que queda para el juego, yo que sé, ir sacándonos un trailer de vez en cuando, que nos vayáis contando las mecánicas, que nos pongáis el ave regional, el bicho, aunque solo sea en su primera evolución, ir dándonos cosas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si le podéis echar un ojillo a los demás que ya solo me queda el criterio de las horas de visualización para poder monetizar este canal.